Bienvenidos aventureros, ¿sabes cuántos días llevamos de cuarentena? Música Déjenme platicarles que para los que usamos el metro A partir de hoy viernes se implementó que toda la gente que ingresara aquí al metro Tendría que traer cubrebocas Pero francamente veo que mucha gente todavía sigue sin portarlo Música En algunas estaciones se estuvo repartiendo cubrebocas No sé cuántos, pero pues creo que aquí en Indios Verdes No, es mi camino, pero no veo a nadie repartiendo cubrebocas Según personal de vigilancia iba a estar checando Iba cuidando que todo al que ingresara lo trajera puesto Pero pues no, no veo nada Y pues así es como, como luce Indios Verdes Hoy viernes Música 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 En esta pantalla se muestra el cuidado que se le dan a los vagones La limpieza exhaustiva Ya que mucho derechohabiente Ocupa este medio de transporte a diario Y se deben de tener los cuidados necesarios Y ahora me encuentro en En Instituto del Petróleo En un Transborde Y bueno No puedo Creer que todavía la gente Sigue incrédula En que no pasa nada No se cubren No tienen la Precaución Aún viendo las Las estadísticas La problemática que se vive Hoy en día pues no se tiene El cuidado necesario Todavía Creen y siguen pensando que esto Pues es cosa del Del gobierno ¿Tú qué piensas? Déjame ahí Un comentario Ahí abajito ¿Qué piensas? ¿En realidad crees que esto Es manipulado? Pues yo no creo Pero Sigamos aquí en En el trayecto Bueno y aquí Precisamente Lo que les vengo Platicando A partir del 17 Ya será Obligatorio El cubrebocas Y ya que salimos Del metro Pues vamos a disfrutar De un Guajolocombo Pues ni hablar Hay gente que Pues que tiene que Que seguir vendiendo Para llevar el Sustento a su casa Y pues no les Quedar de otra Seguir vendiendo No se pueden dar El El lujo De De cerrar Pero bueno Así son las cosas Ya Estamos aquí Ya con un poquito Más Más de calor Ya más tardecito A ver que nos Encontramos en el Metro Espero encontrar Pues a más gente Con Con su Cubrebocas Efectivamente Pues si ya se ve más Más gente Cubierta Cosa que no vi En la mañana Pero si Sigue habiendo Ya Muy cortados Pero gente Que si Que si Sigue sin Sin Cubrirse No se si piensen Que A ellos no les puede Pasar nada No se Pero Sigue habiendo Gente sin Cubrirse Que tal Eh Pues así es como Se ve en los andenes Ahorita En la tarde Va llegando el convoy Se ve Prácticamente Vacío No con mucha gente Pero bueno Ahora explíquenme Ustedes Que se puede Hacer O que se debería De hacer Con toda esa gente Que no toma Las Las medidas Pertinentes Yo sugiero Que Pues que en cierta Forma Se No se Se amoneste Se multe Cada quien Tendrá su opinión Pero No es No es válido ¿Verdad? Pues una vez más Llegamos Al final De otro Video Y otra aventura No dejen de Suscribirse Y dejar aquí abajo Tu Tu comentario Si quieres opinar Nos vemos en la próxima Bye